La escuela y el colegio de la cooperativa de Pacaraí iniciaron sus clases el pasado lunes 13. Actualmente el centro educativo cuenta con el bachillerato técnico en informática. Sentimientos de mucha esperanza, de poder de repente llegar a nuestra meta que es la formación integral de nuestros niños y adolescentes y también con la esperanza de que nuestros niños y adolescentes lleguen a ese tan anhelado aprendizaje significativo que implica que ponga en práctica los conocimientos adquiridos. Un desafío grande para nosotros. Nos encontramos frente a un desafío tan importante que es la de formar jóvenes útiles para la sociedad y que sean también conscientes de que ellos son parte de esa misma sociedad y que tienen el gran compromiso de elevarse académicamente, profesionalmente y como seres humanos también. Este año tenemos nuestra segunda promoción del bachillerato técnico en informática que es la modalidad que nosotros implementamos aquí en el colegio y tenemos también una aceptación, nos hemos dado cuenta que tenemos una aceptación social. Eso también nos brinda, nos empuja a tener un compromiso con ellos de equipar más el laboratorio de informática, el taller de informática, la sala de ciencias, la sala en sí. Asumimos conjuntamente con las autoridades de la cooperativa de hacer que nuestro edificio sea más grande porque hemos ganado la confianza de todas las personas aquí de Ipacaraí y de ciudades aledañas.